Música Muy buenos días y bienvenidos a Cocina con Baró y como siempre encantadísima de estar con todos ustedes de meterme en su cocina y de formar parte de su familia porque llega la hora de comer Pellicer, buenos días Buenos días Y queremos comer, como todos los viernes, con cosas de Murcia De calidad, cocinada bien y por supuesto con una buena materia prima Y hoy toca Productos Ecológicos de la región de Murcia Productores murcianos, tierras murcianas, semillas murcianas Semillas murcianas Y cocina murciana Hoy, bueno, después diremos la receta que vamos a hacer porque tenemos el placer de poder compartir un trócico de nuestra cocina con el presidente del Consejo de Agricultura y Ecológica, David, buenos días Hola, buenos días ¿Qué te parece nuestra cocina? Pues estoy encantado, encantado de la compañía, encantado de los productos y claro, desde la agricultura ecológica, pues para nosotros es muy importante que nos hacéis partícipe de vuestros fogones Bueno, esto es un escaparate desde luego abierto a la región de Murcia, a todos los murcianos, a todos los productos de la región de Murcia y sobre todo el poder dar a conocer cosas que tenemos en la región y que mucha gente no sabe que las tenemos No sabe que las tenemos porque realmente las tenemos cercanas y muchas veces no valoramos lo que tenemos cerca de casa Por el hecho de tenerlo, ¿no? Exactamente, pero claro, que tenemos una riqueza muy importante y tenemos que saber apreciarla ¿Qué es el Consejo de Agricultura Ecológica? Que todos los bienes lo nombramos, pero ¿el consejo qué es? El Consejo de Agricultura Ecológica es el gran desconocido El Consejo de Agricultura Ecológica tiene un... vamos a decir que tiene una importancia en lo que es el sector de los productos ecológicos porque es el encargado y responsable de certificar y acreditar que los productos realmente son ecológicos y que cumplen una normativa y que respetan el medio ambiente y no utilizan productos químicos ni de síntesis para la producción que esto indudablemente va en nuestra salud, que todos somos consumidores Nos lleva mucho la atención porque ya la Escuela de Hostelería ha venido, ¿cuántas veces ha venido? Tiene un bellice como 6, 7 veces, 8 y nos sorprenden todos los productos que traen ¿Hay de todo ecológico? Prácticamente sí, tenemos una gran variedad desde vinos, aceites, vinagres, frutas, verduras, conservas Creo que tenemos prácticamente todo el abanico de productos que estamos muy introducidos en Centro Europa que es donde tenemos nuestro gran mercado y por desgracia para nosotros el mercado nacional y el regional es siempre nuestra asignatura pendiente porque yo creo que valoramos tanto el producto que tenemos de calidad porque realmente siempre lo hemos tenido, como he dicho antes, cercano y no lo hemos valorado en la medida de lo que se tiene que valorar Y la verdad yo siempre animo a que confíen en lo que decimos aquí, que confíen en las recetas que hacemos que confíen en los productos que siempre nos aconsejan gente, profesionales que saben de lo que están hablando y se nota cuando se consume un producto ecológico Tomas uno que no lo es y uno que es, dices, bueno, esto es otra historia, esto es el sabor, esto es a lo que tiene que saber Exactamente El pepino sabe a pepino Y el tomate sabe a tomate Eso, que se echa de menos, cuando lo pruebas dices, esto es un tomate de verdad, como comerse un huevo de las gallinas de la vecina Eso es, eso es lo que tenemos que valorar porque si es que somos consumidores todos, como he dicho antes y realmente somos lo que comemos, tenemos que cuidar lo que comemos y en esa faceta y en ese mundo es el que nos movemos porque creemos que es un mundo interesante y que además, después de todo esto, mejoramos el medio ambiente porque, oye, chapo, nos quitamos el sombrero Pues seguro que te va a encantar la receta que van a hacer hoy porque sé que tú eres de guiso y de comer bien, aunque consola bien la figura Así me gusta, muchas gracias, tú sí que no estás mal Muchas gracias, y la tele engorda, ¿eh? La tele engorda Tengan en cuenta que la tele engorda como 4 kilos, eso sí que no es culpa nuestra, ¿eh? Pellicer, dinos lo que nos vais a elaborar, lo que nos va a hacer Sara Pues va a hacer Sara una olla gitana, es decir, que es un plato típico de cuchara de Murcia Donde te vamos a tener todo ecológico, hasta los garbanzos Hasta los garbanzos El aceite, nuestras verduras Aceite ecológico, las verduras ecológicas Y la cocinera Y la cocinera ecológica Bueno, pues ya saben, comenzamos con esta receta de hoy Muchísimas gracias, David Muchas gracias a vosotros Y nos seguimos viendo Venga, muchas gracias Y ahora sí que ya nos metemos en tres fogones, nos ponemos la chaqueta y el bandí Las dos cosas, Sara Y el gorro Seguro que en tu casa no te uniforma tanto, ¿no? Oye, ¿cómo llegas tú a la escuela de hostelería? ¿Por qué dices un día, voy a apuntarme a la escuela? ¿Cómo? ¿Me lo puedes repetir? Claro ¿Cómo llegas tú a la escuela de hostelería? Ah, bueno, porque me ha gustado la cocina Sí, pero bueno, como buena ama de casa, buena mamá, tienes que saber cocinar súper bien No, no mucho Sí, sí Pero algo hacemos ¿Hay algún plato que se te haya resistido que hayas dicho? A ver si cuando esté en la escuela aprendo a hacerlo Pues no sé qué decirte, es que ahora no Seguro que no Seguro que no Seguro que es una buena cocinera y ha dicho, voy a perfeccionar lo que sé, ¿no? Porque la ama de casa Además, estas navidades están cociéndolo bastante Sí, eso sí que es cierto Hombre, claro, aprovechando que estás en la escuela, imagino que la novedad, la familia, venga, a ver Las técnicas había que ponerlas en práctica Y han funcionado Sí, sí, ya han dado Sí, sí, me lo han dicho Si es que mi Sara vale mucho Además nos va a dar una lección de cómo se tienen que calcular los precios de las cosas Que anda, que yo siempre digo, aproximadamente tanto y anda que de mi aproximado más vale que me esté callada Porque no se parece nada a tu aproximación que sí que está pesada y contada Hoy es gitana, como hemos dicho, para dos personas, más o menos lo que vamos a utilizar Sí Y vamos a empezar a decir precio y cantidad de lo que necesitamos Muy bien Tú dirás Mira, para el sofrito que vamos a hacer ahora necesitamos de cebolla 85 gramos De tomate 31 gramos ¿Y cuánto nos costaría la cebolla? La cebolla nos costaría 0,79 el kilo Sí El tomate 1,29 el kilo ¿Y lo que vamos a utilizar? Pues ya nos saldría a 6 céntimos, a 3 céntimos El ajo, 4 gramos de ajo, 1 céntimo 1 céntimo Madre, me digo yo siempre 20 céntimos Pues sí que yo derrocho yo Pera Pera, son 100 gramos utilizaríamos, pues 1,19 el kilo, pues saldría a, vamos a ponerle, 20 céntimos Pimentón dulce, cantidad suficiente, cuando se dice cantidad suficiente es... Siempre, sí, siempre se pone 0,25 cuando se hace el escandallo Ajá Y es por la que se necesite Ah, vale, 0,25 de precio me dice Vale, 0,25 de pimentón y de hierbabuena también Luego tenemos garbanzos Garbanzos, que sería el bote de garbanzos Ecológico Ecológico 400 gramos escurrido A 2,78 aproximadamente 1,51 saldría para nosotros el total Calabaza llevamos 700 gramos o menos, ¿cuánto pondremos? De calabaza De calabaza pondríamos 700 gramos Sí El precio del kilo es 1,50, pues saldría el total a unos 5 El judía son 60 gramos, el precio del kilo 3,29, en total 0,19 Patatas 2,30, el kilo 1,10, en total 0,25 Y vamos a hacer un alioli Sí El típico alioli, pero no va a ser el alioli de calabaza, el ajo de calabaza Va a ser el alioli de calabaza Sí Qué barato Sí Empezamos Esto es lo que lleva es tiempo, ¿eh? Sí Tiempo de cocción Tiempo de cocción, sí Las ollas de la abuela ya sabemos que Hay que hacer el fuego lento Pero bueno, decíamos el otro día, las ollas de la abuela, la forma de cocinar de la abuela Y esa agricultura de entonces, esa era agricultura ecológica La agricultura ecológica no está inventada, es lo que se ha hecho toda la vida El comer lo que tiene en el huerto, que tú has regado, que tú has majestado la tierra Que tú has agonado y que tú has cuidado Y has dado algún matamoscas para que se lo acerque alguno Nada de comprar ningún fli Bueno, empezamos, te dejo aquí en el centro Y esto va a llevar un sofrito Sí, vamos a hacer un sofrito, vamos a utilizar un poquito de aceite Que está ahí Y en esta sartén vamos a hacer el sofrito Y yo le decía a Sara, hay quien para hacer una olla gitana no hace el sofrito ¿Qué necesita? ¿Qué te pasa? ¿Cómo quieres decir? Para que lo tienes ahí, Sara Sí ¿Quién no hace sofrito? Y me dice Sara, yo, por ejemplo Yo en mi casa no solía hacerla con sofrito No ¿Y hay mucha diferencia en el sabor? Sí, sí hay, está más jugoso Más jugoso cuando lleva sofrito Cuando es cuando lleva sofrito Y qué vamos a sofreír La cebolla La cebolla, el tomate y el ajo Y el ajo Voy a darte un plato para que pongas la gasera una vez que la hayamos utilizado Sí, lo puedes, está caliente Necesitamos que se temple un poco Se calienta bastante Sí, se calienta enseguida, además no tenemos mucha cantidad Siempre aceite de oliva virgen y ecológico Y el aceite de oliva, bueno, imagino que hay muchos tipos de aceite de oliva Podemos encontrar la variedad según el tipo de oliva, también ecológico También ecológico Tenemos cuquillo, arbequina, picual Picual Aquí en Murcia sobre todo lo que más tenemos es picual Y tenemos arbequina también Y luego tenemos también aceite aquí en Murcia Que es la de cuquillo Que solamente se da en la zona de Murcia Solamente se da en la zona de Murcia Sí, pero la de cuquillo solamente se da en la zona de Murcia Bueno, y la gente, Pellicer, tú que has viajado tanto La gente fuera sabe que vienen de Murcia ciertas cosas Y que son de aquí Sí, sobre todo en las hortalizas Es decir, Murcia siempre ha sido la huerta de Europa Claro Entonces, las hortalizas, cuando Murcia se conoce mucho Por las verduras y hortalizas Es que es verdad Es que es nuestro pasado y es lo que hay Aunque ya no quede casi huerta Pero bueno Yo tengo una maceta en mi casa A ver si me está presa Pero no me está nada Murcia vive de la agricultura Y la ganadería según en qué parte Sí, pero sobre todo es... Sí, 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 la agricultura Está fuerte, ¿no? Sí, pero va bien Así Así que esté... Sí Que esté bien salteado Yo imagino, Sara Que cuando hacemos muchas cosas en casa O en nuestra vida cotidiana Bueno, hablamos de cocina Que no sabemos cómo se llaman Entonces, cuando llegas a la escuela de Acelero Y te dicen Esto es cocinar Cocina de concentración Sí Y cocina de expansión Entonces, luego estás en tu casa Y dices Estoy haciendo esto Sí, efectivamente Esto con expansión Y ya le pones nombre y apellido Y llega un momento en el que a lo mejor Ya ni te entras de lo que estás haciendo Nada más que estás viendo La técnica que estás utilizando ¿Cuál es la que más te gusta? La técnica que hayas aprendido Que más te haya gustado Hemos aprendido lo de concentración Y expansión Lo hemos aprendido Y lo utilizamos los dos Los dos son para distintas Depende el producto Pues uno u otro Depende que el plato Ya se va a hacer Claro Pero que es bastante Luego Ella, ojalá, lo puede comentar Como cocina anteriormente a la escuela Y ahora que cocina en la escuela La diferencia en muchos platos ¿No, Sara? Sí ¿Qué ha sido lo que más has notado tú? La carne La carne, sobre todo Sí La carne, sí La carne hay que estar muy caliente Y hacerla en concentración Porque Para que no se nos seque Para que se Sí, sí Para que reduzca todo su jugo Para mantener los jugos Dentro Hay que ver que fácil es estropear Que fácil es estropear un género Cocinándolo mal Se gasta uno en una carne El oro y el moro En un marisco Bueno, y la perdura es igual Ya has visto la perdura Aquí tenemos lo que es el brócoli Por ejemplo Ya has visto aquí En programas anteriores Esta semana pasada Hicimos técnicas de brócoli Y la diferencia De judías verdes y tal Y la textura era bastante Diferente Y sobre todo Una cosa que existe Fue ver los cardos de la cocción Entonces cuando está bien cocinado El cardo queda totalmente transparente y limpio Y si está más cocinado Se queda el color de la verdura Es decir, que todas las vitaminas, minerales Han pasado al caldo Pasa al caldo ¿Fue así, Sara? Sí ¿Tú no...? Qué bien, ¿no? El poder aprender, ¿no? El mejorar siempre, ¿no? Un poco la técnica Y decir, bueno, ya que estoy cocinando Lo voy a hacer de la mejor manera Para disfrutar mucho más del producto ¿No? Que al fin y al cabo es eso Lo que tenemos que hacer es ir al mercado Y comprar Y salir a las plazas de abasto ¿Eh? Y comprarle al agricultor que podamos Que nos diga Esto es de mi tierra Que lo he cultivado yo Sí, y hay una cosa que yo también lucho Es el consumo de productos de Murcia Sí Lo que tenemos que hacer Ya aparte de los talizas Que tenemos bastante Y productos Es decir, el consumo de materia prima Especial de Murcia Es decir, si tenemos tomates murcianos Pues no comprar tomates de otros países Y además que es fácil saberlo Por eso al utilizar esos sitios de compra Los mercados y las plazas Es lo más fácil Si tenemos que hacer una paella A saber de dónde viene Vamos a consumir a todos de cada pata Antes que de Valencia Que está muy bueno Pero bueno, cada uno como Yo no soy racista, yo soy organizada Cada uno a lo suyo Es lo mejor Y con todo lo que tenemos aquí Pues por qué nos vamos a poner tontos Y las carnes que tenemos Si es que la verdad Dicen que todo lo bueno engorda Pues tú no tienes que tener muchas calorías Y tienes que estar riquísimo ¿Verdad? Esto calorías no tiene que tener apenas Porque le sumamos Tal vez cuando hay un sofrito Se le suma la grasa en el segundo Aquí tienes cuchillo Una cucharita Lo voy a abrir la Cuchara y cuchillo Le he hecho un pelín, ¿no? Sí, una cucharada grande No, no, una cucharada Un par de cucharas Pues de hecho Dos cucharas grandes No le pones pimentón A la vieja gitana A la tuya No, no Si la hago todo por expansión Si se lo digo No se ha notado mucho Que no lo he hecho Yo lo hago por expansión La vieja gitana Y el pimentón En esta ocasión Lo estamos cocinando Pero se podría haber puesto Un crudo El pimentón En la olla Sí, pero el sabor Del sofrito De potencia El sabor Claro Y una ñora Es igual Es decir, coge la ñora Las pituras Y es lo mismo El pimentón O la ñora entera Entera la misma Voy a echar la ñora entera Y es verdad Que la olla gitana Ambite de todo De toda la verdura que queramos Hay que poner hasta berenjena Sí Lo que pasa es que Los ingredientes básicos Aparte de aquí Del sofrito que tiene La base de la olla gitana Es la calabaza Judías verdes Patata Y la pera Y la pera Aparte lo calman Y la pera Si estamos en tiempo De la perica Esa de San Juan Esa pequeñica La pereta No, pera Sobre todo Lo ideal es Consumir esta pera No es pera de Murcia ¿No? En psicología no es Murcia La pera viene de Ah, es de la zona de Aragón Es donde hay peras Ahora mismo Murcia A partir de diciembre Ya nos queda la pera La famosa pera Ercolina de Jumilla Sí, qué buena Que tiene germaneación de origen Pero ya no tenemos Lo ideal es hacerlo con esa pera Ah, con la de Jumilla Con la de Jumilla Con la de Jumilla Con la textura que tiene No tiene nada que ver con esto Y si no Una pera que sea Como dulce De textura crujiente ¿Cómo debe de ser? Dulce Me gusta con sabor dulce Que no esté granulosa Ajá, vale Bueno No hay tantos tipos de peras Como de manzana De manzana tal vez Si que encontramos muchas más De peras Está El abanico No está tan extenso Como el de manzana ¿No? ¿O sí? Sí hay peras ¿Sí? Lo que pasa es que aquí No decimos Murcia no es No es una región De mucha pera Solamente tenemos Un cultivo de pera Que es la zona de Jumilla Es decir El cultivo de pera Se va más en el norte La pera necesita frío Qué rica la pera de Jumilla Las peras al vino Que le salen buenísimas Además con vino tinto Y con vino blanco Y sirven una de cada uno Y quedan de buenas Y de ricas Es que hay muchas cosas Muy buenas Verás ahora Cómo quedan las peras Uff Vamos a ver Yo Tengo curiosidad En saber cómo va a acabar esto Porque tenemos dos peras Ya preparadas De una forma especial Que ahora después Las veremos Y yo No sé Ahora Sara va Toma Aquí tienes el cuchillo Va a seguir con Muy bien Tenemos agua caliente Debe estar caliente Fría Fría Vale Tenemos que Aquí tenemos que empezar Por expansión Para que la patata Suerte Ese almidón El almidón Necesita siempre partir De agua fría Ajá Vale Luego está cortando la patata ¿Con qué técnica? Cachelos En cachelos Yo no lo sabía yo Pues mira ¿Veis cómo cruje la patata? Ese cruje es cachelos Y lo que suelta es Para que se rompa la patata Pues a ver si no se me olvida el nombre Porque cada vez que lo usan aquí Estamos entre el cocinero y yo Esto se llama chascar Rascar Partir Cachelos A ver si no se me olvida Cachelos Y exclujir ese la patata Y exclujir ese Para que salga Esto es una patata monalisa Que es una patata especial Para Para cocer Es decir Las patatas también Cada una tiene su aplicación Las aplicaciones La patata agria para freír Y para asar También va muy bien la La monalisa La monalisa Es punta Lo que más se cultiva aquí Es punta Es punta Sí, le dice Es punta Lo que pasa es que ahora En el campo de Cartagena Se está cultivando bastante también La patata monalisa Y esta es la que más La que más se presta a todos A todas las formas de cocina O tal vez Si queremos tener una patata Me gusta bastante Para cocinar Si queremos tener una patata para La patata cocina monalisa Tiene Muchas aplicaciones Sí Y la morada ¿Qué tal? ¿La usáis en la escuela? Sí La patata francesa De color lila Morada Sí Sí Cuando empiece a hervir Lo puedes echar Sí, sí Lo utilizamos también Yo La semana que viene Tenemos un menú Que va a llevar patata Qué buena Tiene un sabor avellana ¿No? A frutos secos tal vez Una patata durzón Sabor durzón Está rica Sobre todo en crema Está muy buena Y además el color es súper Y haces un puré Lo que es un puré parmentier Que lleva su mantequilla Lleva un poquito de nata O de leche Y lo ves morada Y te crees que es lombarda Y después lo pruebas Y es patata Con el toque ese así ¡Uy! Qué rico La verdad que consiguiendo Los productos Los sabores naturales De las cosas En cuanto esté hirviendo Añadiremos el sofrito Sí Ya lo tenemos con el pimentón Y no le hemos echado nada más ¿No? No corremos el riesgo De que se nos queme el pimentón No porque lleva agua Ah Que sí Vale Por eso yo Digo yo creo que Tiene algún líquido Un poco más Y aquí lo que ha hecho La jarrita del agua Sal ha sido Bueno ponemos la patata Y la Calabaza Calabaza A partir de Frío Para que suerte O esté más Melosos cardos Vamos a decir Para suerte La patata Y luego por concentración Añadimos lo que es La judía Por concentración O sea cuando el agua Está hirviendo Hirviendo No le hemos puesto No se le pone aceite A esta olla Porque lo llevamos aquí Y sal se lo pondremos Cuando esté todo Al final Al final Después de cocinarse Después de cocinarse Vamos a hablar del brócoli ¿Te parece bien? Vamos a hablar Que yo sé que vosotros estáis En la escuela australia Siempre está con más brócoli Más brócoli Esto es como Haciendo Bueno y si te es un recetario Muy interesante Con un montón de recetas De brócoli Tú no estabas en la escuela todavía Hoy ya había 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 ¿Te gusta consumir el brócoli? Sí Tú lo sueles consumir en casa ¿Y cómo lo sueles cocinar? Pues ya No me diga ni por concentración Ni por espacios No, pues ya como él lo dice Los tallos se cuecen primero Y luego ya las hojas Eso nos lo comentó Y oye de verdad Que yo creo que nos resolvió El problema mucho Porque a mí me pasaba Que yo lo cocía entero Y se me quedaba Esto haces así Y se te queda fofo Y luego el tallo queda A veces hasta duro Incluso Lo mejor es por separado Hervido y ya está Así lo hace Es que no necesita mucho más Agua hirviendo Con un poco de sal Añadimos lo que son los tallos Sí Cinco minutos Seis minutos Y después las flores Tres minutos Y ya está Es una verdura Enfriamos Si queremos enfriar Es decir Lo podemos comer caliente O enfriar agua y hielo y sal Con agua y hielo Y ya preparamos la cocción Y lo podemos consumir después Qué rico Además contiene muchísimas cosas Que otras muchas verduras no tienen No son los principales exportadores En Murcia Y donde menos se consume es aquí En España El consumo es De 300 gramos No, sí De 300 o 400 gramos Por persona Al año Cuando en Europa Llega a 4 kilos A 4 kilos La diferencia es muy grande Hay que tomar notas Cuando la gente la toma Además de porque está bueno Por algo es Mira, como tenemos ¿Esto se debe de desespumar? Esa espuma Todo se puede Todo se debe de desespumar Todas las cocciones Sí Sobre todo Todo lo que lleva carne Eso son las impurezas Que en esta ocasión Será de la patata tal vez Sí De la patata Un poco del almidón Que lleva la patata Sale espuma Igual que cuando pones Los garbanzos También sale espuma Sí Pero sobre todo Para desespumar Siempre es con carne Con pescado Claro Huesos, espinas Sí ¿Lo tenemos ya Para echar el sofrito ¿Pedicer o cómo lo ves? Pues está casi Cuando empiece a hervir Lo tenemos Añadimos judías Y el sofrito Hirviendo Que es como queremos el agua Ya está Y ahora echamos Y ahora echamos las judías Verdes por concentración Les hemos quitado Las hebritas de los lados Y luego ya el sofrito Y echamos el sofrito Con el poquito de agua Que le hemos añadido ¿Por qué le hemos puesto agua Al sofrito? Para que no se queme El pimentón Hay que llevar mucho cuidado Con el pimentón No hablas de los sofritos Porque el pimentón El quemar el pimentón Es amargar el plato Tienes que tirar el plato Entonces Siempre es conveniente Tener un poco de agua A mano Ah, pues Está muy bien Muy bien pensado Pero es verdad Si evitamos que no se nos queme Es verdad que lo tienes que tirar Es como quemar los ajos Es que lo estropea Lo debería siempre tener Ahí ya tiene un vasito Me ha visto cuando estaba De las dos vueltas No te preocupes Y Cortar la cocción con agua Porque tú lo quitas del fuego Pero sigue Caliente Claro, claro No le para la cocción Y es tan Tan fino Que se quema Claro Lo debería de siempre es La cocción ¿Dejamos la olla destapada? Sí Aquí le faltan los aromas En los aromas que lleva la olla gitana Por una tenemos Hierba buena Hierba buena Seca y fresca Hasta la de hoy ¿Le vamos a poner de las dos? No Sara, ¿qué le vas a poner? Venga Le pondremos de la seca Porque tiene más sabor Ajá Al oler se nota Fíjate En vez de Tiene fama de que la hierba fresca Es mucho más aromática Que la seca Pero en este caso no Son las mismas Es la misma esta seca Y la misma mata Es decir, esta cortada esta mañana Huelen cuando la tocan La tocas Bueno, esta es Además que lo huele Y huele a olla gitana Pero de todas formas Pero a mí me recuerda el olor a la olla gitana Lo más importante para los olores Es decir, yo Te duro en la mano Sí Y haces así Entonces hueles Y Hueles, sí Totalmente inmerso Y esto es igual Es decir, es coger una hojita Y la picas en la mano Y entonces cuando tú Realmente Y podéis hacer la prueba Y ver que cambia La diferencia Seca Mucho más aromática En el caso de la hierba buena Y siempre ya es Aromaticidad al final Al final De que no pierda los aromas Ah, vale Que se mantengan claro Porque si cuece Se nos va perdiendo Va perdiendo intensidad Se le añade Aromatizamos con la hierba buena Con la hierba buena Y la azafra Vale Esto hay que dejarlo cocer, ¿no? Sí, 15 minutos 15 minutos Que se haga la judía, ¿no? La judía y la patata que termine Patática y calabaza Que van más o menos al mismo ritmo Por eso las hemos puesto a la misma vez Bueno, pues entonces esperamos Sí Bueno Ya tenemos las judías en su punto Esto va teniendo cada vez mejor pinta Ya ha reducido Un poco el caldo El aroma que tiene Cuando le ha agregado la hierba buena Le hemos puesto hierba buena Hace unos minutos Para que empezase a coger sabor ¿Le pondremos más al final? Al final vamos a decorar un poco Ajá, vale Y ahora es el momento de los garbanzos Sí Garbanzos ya vienen cocidos Sí Es un garbanzo pequeñín, ¿verdad? Pequeñito Y una vez que están cocinados Luego le agregamos O sea, ya sean de bote O ya los tengamos cocidos Que los tengamos apartados Y en este momento ponerlos Y como están cocidos ¿Cuánto tiempo le tenemos que dar? Un minuto Con dos minutitos Uno, dos minutos Bueno y mientras Dinos qué es lo que has hecho aquí Sara, a ver Hemos sacado un poquito de zanahoria Calabaza Ay, perdón No pasa nada Calabaza Es que como lo veo rojo de repente De calabaza De calabaza Sí Y nada, le hemos majado un poquito Sí, no le hemos puesto nada Ni sal, ni ajo, ni nada Hemos hecho un alioli con aceite, huevo y ajo Que es lo que lleva el alioli a mano Y ahora qué hacemos Y ahora vamos a mezclarla Ah, para hacer el ajo de calabaza Claro Pero antes se hacía con Se picaba ajo y con la calabaza se mezclaba Que eso era una bomba Antigamente no era así Es decir, era lo que es el alioli Que es ajo aceite Ajo aceite, pero con calabaza Con calabaza O sea que eso era Como no tenían que buscar novia Pues no pasaba nada Que se echaran a ajo Lo que queremos es suavizarlo Hacemos lo que es más Una alioli más suave También es verdad que vosotros lo miráis Desde la perspectiva profesional Entonces si ofrecer a un comensal Una bomba Es un poco arriesgado Un poco de ajo El ajo va sin germen Digamos que cantidad Muchas veces Si lo tenemos que hacer Muchas veces Si queremos Bajar también la potencia del ajo Es blanquear un poco el ajo Ajá ¿En agua? En agua Para darle sabor Pero otra forma también Es confitarlo con el aceite En aceite En aceite, ah Lo colamos Eso vamos a colar Porque vamos a separar Queremos por un lado los tropezones Y por otro el caldo El caldo Vamos a ver Con cuidado para no manchar Ya tenemos la olla gitana Pero Oh, que rica Vamos a tener por un lado el caldo Que bueno, eh La verdura tiene el color Su color Ha cocido justo lo que necesitaba Si Y aquí tenemos Que bueno El cardito Está puesto el fuego ¿Sabes? Pellicera Además Cuidado A toda pastilla Cambiamos Ahí Eso es No, lo puedes dejar Lo puedes dejar ahí Y ahora Aquí ya tenemos La calabaza mezclada Con el ajo Esto va en gusto ¿No? Le podemos poner más o menos Según queramos Lo hemos dejado así suave Aquí tenemos la lioli Y ahora Sara, ¿qué vas a hacer? Bueno, hemos pelado Las peras Y las hemos vaciado Es decir Normalmente La vida gitana Siempre lleva calabaza Pero 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 las peras Vamos a hacer ahora Otro invento ¿Cómo las vamos a cocinar? Sara Pues vamos a triturar Todos los ingredientes De la olla gitana Vamos a hacer un puré Muy espeso Y entonces luego Los vamos a rellenar Con la pera ¿Pero crudas? No, no, no ¿Cómo las cocinamos? Primero tenemos que Que cocer las peras En su propietario Ah, venga Es lo que tengo que hacer ¿No? Sí, efectivamente Pues vamos a ello ¿Y qué podemos hacer Para que no? Porque las peras Se oscurecen enseguida ¿Cómo las podemos Pues Una vez que se La hemos mantenido Con agua Y un poquito De limón ¿Cómo se llama? ¿Y coge sabor a limón La pera? Muy poquito Si ponen una cantidad De limón Sí, pero una gotita De limón Tampoco Coge ¿Cuánto tardará en cocer La pera? Vamos a dar 10 minutos 10 minutos Tampoco queremos una pera Pasada de cocción Porque si no No podemos rellenar Claro, claro Queremos que tenga cuerpo ¿No? Sí Le damos la vuelta Le vamos dando la vuelta Para que cueza por todos lados De todas formas La pera como está hueca La cocine mucho antes Claro Al meterse por dentro El jugo también Va a ser más fácil Que se cocine por todos lados 10 minutos está la pera Ha oído todo el sabor De la olla gitana Es decir Porque el sabor está en el caldo Claro, en el caldo Mira lo sustancioso Que ha quedado Entonces se va a quedar Totalmente Con un sabor intenso A olla gitana Además aquí se huele de maravilla Yo la de verdad Hierba buena Y olla gitana Es que van de la mano Entonces esperamos Que se cueza esto Y trituramos esto Vale 10 minutos Madre mía Que obra de arte Sara ¿Te va a salir igual? Te ha salido muy bien Es una sorpresa Sí, sí Pero Esto nunca se sale Nunca sale todo igual ¿No? Debe de salir ¿No? Para cuando uno da un servicio Todo es igual Todo es igual Por eso la importancia De no cocer la pera mucho Porque si está muy cocida Al no tener corazón Porque la hemos vaciado Se nos desmorona Y yo como cliente Pido una olla gitana Y me ponen esto Y yo digo Uy, se les ha olvidado Ponerme la olla gitana Porque el caldo lo vemos Y el ajo también Pero la olla gitana ¿Dónde la tenemos? Pues mirad Aquí tenemos lo que es El caldo de la olla gitana Tenemos el alioli de calabaza ¿Qué es lo que hemos colado? El alioli de calabaza Tenemos la hierbabuena Fresca Antes estaba Se ha cocinado con hierbabuena seca Seca Y ahora tenemos fresca Tenemos un poco de azafrán Que también Se ha aromatizado Con un poco de azafrán Y tenemos la pera Y ya pues Aquí tenemos la olla gitana Lo que hemos colado Que es lo que hemos triturado Con lo que rellenamos la pera Es una crema Es decir, todos los ingredientes De la olla gitana Los hemos triturado Se han triturado Y hemos rellenado Como el que hace un puré Igual que un puré Oye, ¿por qué no se venden purés De olla gitana? Pues porque no se venden Yo he cocinado Muchos potitos de olla gitana Hicimos unas pruebas gitana Que quería decir potitos He dicho puré Que por qué no se venderán purés De olla gitana Potitos de olla gitana Dios mío A ver si Yo se lo hacía en mis niños Hace muchos años Hombre, claro Pero es que esto Además es que huele genial Se puede hasta mezclar con el ajo Si queremos Cortas y tienes ¿Predomina mucho el sabor de la pera? ¿Pellicen? Sí, pero Sí, no, de decir La pera Tiene sabor de pera Pero la pera se ha cocido En el cardo Vale Que no nos queda dulzón No está muy predominante Además al ir vacía Sí, luego llevas el toque de la lioli Claro Con la calabaza Qué rico, ¿eh? Sí Anda que las abuelas dirán Madre mía, mi olla gitana ¿Cómo va evolucionando? No, que está muy bien La evolución en la cocina Hemos visto cómo se cocina Una olla gitana Y luego ya Lo hemos presentado De una forma distinta Sara, te toca Voy a limpiar las manos Qué tosido Perdón Y vamos a presentarla Vamos a ver Hemos metido una manga pastelera En nuestro puré de olla gitana La pera debe de estar caliente Por lo tanto Para rellenarla Ja, ja, ja A ver si no se nos quema mucho Este plato Sara Furia Tassio En Madrid En una feria de Hicimos este plato Con el consejo De agricultura De Por así lo digo yo De la pera de jumilla Con la Deo Hicimos este plato ahí Para promocionar La pera de jumilla Pues vamos Que daría Está rica La pera de jumilla Tiene un sabor Te ayudo Si quieres Suficiente Sí Y ahora vamos a rellenarlo Oye Sara ¿Por qué te pone A ti tan nerviosa En la tele? Y lo que le va a gustar A tu hijo Y lo que le estará gustando A tu hijo Que dirán Pero si mi madre Está en la número uno Vuelve cuando quieras Mamá Los vecinos Ahora llegaron los vecinos Allí Hombre Está aquí la pobre Diciendo Ay conmigo no conté Yo otro día Conmigo no conté Yo otro día Tendrás que volver ¿Cómo que no? Si el roso del cariño Mujer Pues para que no se ponga nerviosa Vamos a apuntar Ingredientes de elaboración De nuestra receta de hoy Y mientras ella Que se maneje Como buenamente pueda Con su manga pastelera ¿Vale? Esto es como Es que rellena calamares Para hacer una olla gitana Para dos personas Necesitamos 85 gramos de cebolla 30 gramos de tomate Un ajo Dos peras Una cucharada generosa De pimentón dulce murciano Hierbabuena seca 400 gramos de garbanzos cocidos 700 gramos de calabaza 60 gramos de judías verdes 230 gramos de patatas Y agua Para hacer el alioli Hemos utilizado 250 gramos de aceite de oliva Un huevo Limón Y sal Empezamos echando En una olla con agua fría La patata cortada En cachelo Y la calabaza Y mientras Preparamos el sofrito En una sartén Con una gotita De aceite de oliva Echamos la cebolla picada Y el ajo Le damos unas vueltas Y enseguida incorporamos el tomate Y una vez cocinado Le añadimos Una cucharada generosa De pimentón Que para evitar que se queme Le incorporamos Un chorrito de agua Una vez que lo tenemos Lo añadimos a la olla Y cuando comience a hervir Lo dejamos unos minutos Entonces añadimos La judía verde Que cocerá durante 15 minutos Momento en que Echamos los garbanzos Y después de 2 minutos Cociendo Separamos el caldo De los ingredientes secos Y en el caldo Cocemos las peras Peladas Y vaciadas Durante 5 minutos Aproximadamente Trituramos los ingredientes Secos De la olla gitana Quedando un puré Espeso Y mezclamos El alioli casero Con la calabaza Cocida Y machacada Servimos el plato Poniendo en la base De caldo La pera La rellenamos Del puré Y decoramos Con el ajo De calabaza Y terminamos Además de Dando brillo Con aceite de oliva El sabor Le va a venir bien El sabor Le va a venir bien A la olla gitana Una gotita de aceite de oliva En crudo En crudo Porque recordamos Que no le hemos puesto A la olla gitana Porque el sofrito Ya lo llevaba O sea Ya tenemos No queremos una olla grasa Y luego cuando Hablando de olla grasa Cuando uno trabaja Con productos del cerdo La olla de matanza La olla Eso ya es más complicado ¿No? Para ofrecerlo a un cliente Que esté compensa en grasa No, no creas ¿No? Es igual que Hay que hacerlo De una forma distinta Es decir Las grasas Simplemente como las cocine Tiene la carne más O menos Cuando se cocina A baja temperatura Más tiempo Lo que hacemos es sudar Es sacar Y esa grasa interna Sacarla afuera Ah Sí, sí, sí Entonces Ya Vamos a hacer Platos de Mira, sí, sí De esos así Contundentes Pero para que nos podamos comer De panceta De papá De esas cosas Los callos no es grasa Es gelatina Es gelatina Pero es difícil De trabajar De limpiar sobre todo ¿No? Tienen mala fama Los caracoles también Sí, pero Es un A mí me gusta Trabajar con la casquería Se está perdiendo Pero unas buenas manitas Unos buenos callos Lengua Se considera casquería lengua Lengua, lengua ¿Sí? Sesos, cabeza Criadilla 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 también La de cosas que nos comemos ¿Eh? Nos vamos a quedar con las viejitanas ¿Eh? Por lo menos hoy Nos vamos a conformar con eso La semana que viene Seguro que también con verduras También serán ecológicas Y a ver si viene otra mujer Que más me gusta a mí Esto estamos prometiendo Lo de las mujeres tiempo Y al final ya Hemos llegado Así que ya sabes Que tienes que volver Tienes que volver Bueno pues espero Que les haya gustado Que hayan disfrutado Que hayan aprendido Una técnica nueva de cocina Por lo menos Nos hemos conocido Una nueva luna De la escuela de hostelería Ya sabemos que podemos ir A comer o a cenar A la escuela de hostelería Y para hacer la reserva Podemos entrar a la página web Del Instituto de la Flota En la central de las reservas Y ahí nos dirán Si está ahí hueco o no Porque sé que está muy solicitado Porque cocinan de maravilla Y los nervios Que es flor de piel ¿No? Cuando hay que dar el servicio Es flor de piel Y dicen muchas gracias Y de nuevo gracias Al Consejo de Agricultura Ecológica De la región de Murcia Que tengan buen provecho Buen fin de semana Y nos vemos el lunes Hasta entonces Hasta luego Hasta luego